Bueno, buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a El Global la invitación que me ha hecho para poder estar hoy aquí con todos. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos aquellos que nos movemos en el ámbito de la regulación y que tenemos acceso a distintas áreas, el área internacional, el área nacional, es quizá todo aquello que percebo que nos ha hecho el área internacional, y todo aquello que sentimos y que tenemos que transformar de alguna manera en realidades para los ciudadanos. Es muy importante que yo, y luego de una manera abierta, pueda ponerme a disposición de todos ustedes para que me hagan las preguntas, porque yo creo que no es tanto lo que voy a contar, sino el irnos aproximando todos a una idea de cómo se van a empezar a regular los medicamentos en Europa, que poco a poco todos vayamos creciendo en esta idea. Agradezco también a Federico, a Fede, para mí, la presentación que me ha hecho. Efectivamente, Federico y yo nos conocemos hace, creo que, 25 años o quizá un poco más, con lo cual nos conocemos muy bien, tanto a nivel personal como profesional. Hemos ido siguiéndonos las carreras y yo creo que son dos formas de aproximarse a algo que es muy importante, como es el intentar trabajar para los ciudadanos él desde su empresa o desde la industria y yo desde la Administración Sanitaria, la cual ya saben ustedes que pienso seguir el resto de mi vida porque tengo una gran vocación de servicio público. Dicho eso, el tema que nos trae hoy aquí, yo me voy a poner gafas, lo que pasa es que no puedo apoyar esto y es importante que yo pudiera apoyar el… Yo casi no voy a utilizar. Voy a no utilizar la presentación porque si no, no voy a poder contarles lo más importante que es cómo estamos ahora las últimas novedades. Si empiezo con la presentación, yo creo que, independientemente de que luego esa presentación se pueda quedar, yo creo que lo importante es lo que les voy a transmitir. La charla de hoy o lo que hoy vamos a hablar es en los nuevos mecanismos en la evaluación de los medicamentos innovadores en la Unión Europea. Lo primero que quiero hacer es situarnos en el contexto. Yo creo que tenemos un contexto del cual todos nos podemos felicitar. Tenemos 50 años de regulación de medicamentos en Europa, que este año vamos a celebrar todos conjuntamente y es muy importante que nosotros sepamos que este sistema es un sistema que funciona y que funciona muy bien. Es un sistema que nos permite que los medicamentos tengan calidad, sean seguros, sean eficaces y que, además, todo lo que es la regulación europea sea una referencia a nivel mundial. Muchas veces citamos a la FDA, pero ellos también nos citan a nosotros como referencia o a otras zonas como, por ejemplo, Japón, Australia. Son ámbitos con los cuales nosotros trabajamos continuamente esta regulación y que, de una manera habitual, intentamos armonizar todas nuestras ideas, todas nuestras formas de trabajo para, de esa manera, intentar también tener una regulación más globalizada. Por lo tanto, referencias unos de otros y un sistema que, sin duda, funciona y este es mi primer mensaje. Este sistema está en permanente evolución y la evolución la llevamos a cabo tanto por lo que nos dicen la industria respecto de procedimientos que pueden ser tediosos o que pueden ser mejorados, pero también los pacientes desde hace unos años nos han empezado a decir que ellos quieren participar de las decisiones en la regulación y que ellos quieren el tomar sus propias decisiones respecto de su salud y que ellos quieren, y además nos lo demandan así, el asumir determinados riesgos a la hora de la utilización de los medicamentos en etapas tempranas. Y esto es una idea que debemos nosotros de mantener muy clara en nuestras mentes porque los ciudadanos cuentan y empiezan a contar mucho, los pacientes cuentan y, sin duda, son determinantes en la forma en la que vamos a enfocar esta regulación. El sistema que tenemos ahora es, sin duda, un sistema que es capaz de captar más información, no en el momento de la autorización con todos los ensayos clínicos, sino que es un sistema que es capaz de captar esta información también de la práctica clínica. Y eso es muy importante. Hemos avanzado mucho en los últimos años en que todo el conocimiento, aunque todavía no podemos evaluarlo debidamente, los resultados en salud, pero sí que es verdad que empezamos a tener fuentes de información, empezamos a tener lugares donde recoger parte de la información sobre cómo se comportan los medicamentos en la práctica clínica, la historia clínica, electrónica, la receta electrónica, las bases de datos farmacopidemiológicas, que, por ejemplo, una de ellas tiene la agencia. Todo esto nos está aportando continua información y conocimiento sobre los medicamentos y todo esto tiene que revertir en la regulación. Y luego también el sistema nos ha permitido el tener una mayor participación por parte de los stakeholders, y no voy a insistir en la importancia que tiene la industria, pero también en la importancia que empiezan a tener los pacientes. Una de las principales obligaciones que tenemos las administraciones es identificar áreas de mejora. Y, sin duda, en el tema de la regulación de los medicamentos hay áreas importantes de mejora que nosotros debemos trabajar de una manera continua. Hemos hablado del intento de simplificación de los procedimientos y de ser más eficientes, pero también hay un aspecto que es muy importante y es que cuando nosotros terminamos como reguladores nuestra función, los medicamentos tienen que poder ser accesibles por los pacientes, porque es el sentido que tiene todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. Los medicamentos, si no son accesibles, pues mala regulación estamos haciendo porque autorizamos medicamentos que luego no van a poder ser utilizados. Por lo tanto, identificada este área de mejora, todos los ámbitos de la regulación de medicamentos, tanto la Agencia Europea, que ha iniciado distintas experiencias, que ahora vamos a ver, como la Red de Jefes de Agencias Europeas, que también hemos identificado esto como una necesidad, como por otra parte la Comisión, nos hemos puesto a trabajar en la misma línea. Todos queremos que se dé un acceso, mejorar el acceso de los pacientes a los tratamientos innovadores. Todos, los tres que participamos en este ámbito. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la Red de Jefes de Agencia y la Agencia Europea del Medicamento tenemos un plan estratégico común, un plan que cubre tres años, 2015-2018, y este plan, como una de las líneas prioritarias, es el trabajar en el acceso de los medicamentos, en facilitar el acceso de los medicamentos a los pacientes. Y luego también la Comisión Europea está trabajando en este aspecto, pero de una manera, podemos decir, más integrada. O sea, lo que intenta la Agencia Europea en este caso es integrar todas las experiencias que ha habido en la Agencia Europea del Medicamento y también las experiencias que hemos tenido todas las agencias nacionales y crear un marco para que tengamos un acceso en tiempo y seguro a los medicamentos por parte de los pacientes. Y eso es lo que nosotros empezamos a denominar STAMP. STAMP es un grupo de trabajo en este momento que estamos reflexionando, lo cual forma parte España, lógicamente, que estamos reflexionando sobre de qué manera podemos utilizar las herramientas reguladoras que tenemos en estos momentos. Son figuras que ya existen, la autorización condicionada, el acceso rápido, la autorización express de los medicamentos. Y entonces, lo que estamos haciendo es el ir viendo todas estas experiencias, evaluarlas y ver sin crear nuevas figuras, sin nuevas regulaciones, cómo podemos utilizar todas estas herramientas para hacer que los medicamentos entren en el mercado de una manera más rápida. Y aquí sí que quiero el intentar transmitir una idea. Yo, en algunos ámbitos que he ido, me choca el que gente que tiene mucho conocimiento de la regulación de los medicamentos simplifique y haga simple esta idea diciendo, bueno, entonces los medicamentos van a ser menos seguros. Entonces, lo que se está intentando es que no se guarden las garantías, sino que estos medicamentos, pues prácticamente sin ningún tipo de estudio de seguridad entren en el mercado y que luego ya vamos probando los pacientes. Eso es algo que es muy importante que todos tengamos la idea y que los medios la transmitan bien, porque si no vamos a fracasar, de que las garantías de seguridad y que las garantías de eficacia están, cuando el medicamento en cualquiera de estas formas se puede utilizar por los pacientes, están garantizadas. No se trata de disminuir la seguridad de los medicamentos en ninguno de los casos. Y este es un mensaje que tiene que quedar clarísimo, porque si no, no vamos a hacer nada. Como les digo, STAM lo que está intentando hacer es el poner en común todas estas experiencias y ordenarlas, emitir definiciones y permitir que todos nosotros trabajemos. Y déjenme que les lea cuáles son algunos de los objetivos, porque creo que sí que son importantes. STAM tiene como objetivo principal examinar el vínculo entre el marco regulatorio de los medicamentos y el acceso temprano y la disponibilidad de los medicamentos para los pacientes. Intercambiar opiniones sobre los problemas identificados en la aplicación de la legislación farmacéutica de la Unión Europea y las razones para estos problemas. Analizar los enfoques de adaptación de la autorización de comercialización y, en particular, del proyecto de la EMA, Adaptive Licensing, desde el punto de vista regulatorio. Intercambiar experiencias de los Estados miembros e iniciativas nacionales. Identificar las formas, cuando sea posible, para un uso más eficaz de las herramientas reguladoras de la Unión Europea. Explorar, cuando sea posible, maneras de aumentar los intercambios de información y la cooperación entre los Estados miembros. Bueno, pues esto, una vez dicho esto, nosotros lo que tenemos que hacer es revisar qué herramientas teníamos hasta ahora para nosotros poder ir autorizando los medicamentos que eran especialmente innovadores en circunstancias especiales. Como saben ustedes, teníamos la autorización condicionada de medicamentos. Esta autorización condicionada de medicamentos, pues hemos visto, cuando hemos ido analizándola, en este momento hay 25 medicamentos con autorizaciones condicionadas, hemos ido viendo que no tiene muy buena prensa. Entonces, no tiene buena prensa porque no se explica bien y también quizá porque hasta ahora no hemos sido lo suficientemente rigurosos por parte de las agencias nacionales a la hora de cumplir con las condiciones de esa autorización condicionada. Nada que ver con el tema de la seguridad, pero sí con determinados datos o determinada información que haría falta para luego, en un momento determinado, decidir que ese medicamento ya puede tener una autorización plena. La evaluación acelerada es otra de las formas que hemos utilizado y luego las aprobaciones bajo especiales circunstancias. Ya saben que en este caso son medicamentos sobre los cuales se conoce poco, pero además sabemos que por el tipo de medicamento que se trata, por el tipo de desarrollo, por la patología, tampoco vamos a poder saber mucho más. Entonces, esto es otro tipo. Por lo tanto, tenemos en estos momentos tres tipos de herramientas reguladoras que podríamos estar utilizando. En el caso de la autorización condicional y viendo la experiencia que hemos tenido, que ya digo que todos sentimos que es mejorable, el CHMP está en este momento revisando las guidelines de cómo hacerlo. Se utiliza para medicamentos altamente prometedores, pero, y bueno, en principio, para necesidades no cubiertas. Claro, uno de los principales problemas que nos estamos encontrando ahora en el grupo STAN es las definiciones. Necesidades no cubiertas, valor añadido, innovación… O sea, todos estos son términos que o los tenemos todos muy claros o vamos a continuar dando vueltas a través de distintas herramientas de regulación y, sin embargo, no vamos a poder avanzar en este caso mucho. Ya les decía antes que para las autorizaciones condicionales se deben de cumplir también las obligaciones específicas que ponemos a la industria. La gente no conoce lo que son las autorizaciones condicionales, no lo conoce, no lo sigue, no sabe por qué las estamos utilizando. Piensa, como les decía antes, que son medicamentos que tienen menos garantías y no es así. Y luego existen, pues, algunas confusiones, por ejemplo, a efectos del precio. ¿Qué precio se le da a un medicamento que todavía tiene una autorización condicional y que tiene todavía que cubrir una serie de etapas? Se le tiene que dar el mismo precio que luego va a tener, se le da un precio inicial y luego, en base a los resultados que se tenga cuando se cumplan las obligaciones específicas que se le ha pedido a la industria y se reevalúe, se le da otro precio. Estas son dudas que comparto con ustedes porque son las dudas que tenemos todos. Luego, ¿se puede utilizar un medicamento con una autorización condicionada off-label? Se puede, ¿no? Porque en principio sí, pero ¿por qué debe? Porque los medicamentos, porque podemos, si ya está en el mercado y es un medicamento que cumple con las garantías, pues, ¿por qué no vamos a utilizarlo? Todo este tipo de discusión es la que ahora estamos teniendo nosotros en el grupo. ¿Qué valor tiene un medicamento que tiene una autorización condicionada? Estos son distintos aspectos que estamos valorando. Otro aspecto que es muy importante, y bueno, ya saben ustedes del piloto que hemos tenido a nivel de la Agencia Europea, han sido los que llamamos Adaptive Pathway. Ya saben que son también medicamentos que se desarrollan en unas condiciones especiales para necesidades médicas no cubiertas. Son productos que permiten un acceso temprano, que necesitan de un diálogo temprano entre todos los agentes que vamos a intervenir a la hora de, bueno, que vamos a actuar en ese medicamento, desde las agencias reguladoras, los HTAs, aquellos que van a trabajar en aspectos de financiación. Y lo que se trata es que todos desde el inicio vayamos conociendo ese medicamento y todos vayamos desde nuestra perspectiva, pero de una manera integrada y coordinada, el ver, viendo e ir situando ese medicamento para que una vez, cuando está autorizado, ya todos conozcamos lo suficiente como para poder tomar mejores decisiones del mismo. Ha habido 58 productos en el proyecto del Adaptive Licensing, 17 fueron presentados, 17 fueron seleccionados y 9 han pasado a la segunda etapa que ha empezado en el mes de febrero. Ahora, pues, nos toca el continuar a todas las agencias trabajando conjuntamente con las HTAs. Tengo que decirle que la agencia española ya va como HTAs a algunos de estos advice, que se tienen con la industria para este tipo de productos y, bueno, pues, en este momento han pasado a la etapa dos, un producto de terapia avanzada, cuatro huérfanos, medicamentos para pequeñas empresas, tres, y los oncológicos. Pero el Adaptive Pathway nos crea a nosotros una pregunta. ¿Únicamente se tienen que utilizar estas vías para aquellos medicamentos que se tienen que registrar en la Agencia Europea? ¿O tenemos en estos momentos algunos medicamentos, tenemos algunas necesidades no cubiertas, que podrían también el hacer que algunos medicamentos que no fueran de este tipo pudieran acceder a este tipo de regulación? Nosotros, desde luego, hay una cosa que creemos que es fundamental y es la labor que tenemos las agencias nacionales y es la labor que tienen los profesionales médicos, la labor que tiene la industria. Y es que nosotros tenemos que, entre todos, llaman en la jerga que utiliza la regulatoria, tenemos que escanear, tenemos que mirar muchos años por delante, tenemos que conocer muy bien qué productos necesitamos y, de esa manera, entre todos, ir orientando las investigaciones, llegar a acuerdos sobre qué investigar, llegar a acuerdos con la industria sobre lo que nos interesa y el poder proporcionar a la Agencia Europea, en este caso, a las agencias nacionales, un material necesario como para que se puedan autorizar medicamentos que no sean los que actualmente están siendo el centro y el foco. Porque es verdad que tenemos otro tipo de patologías que también pueden necesitar accesos acelerados. Y eso es algo que tenemos que hacer, entre todos, identificar cuáles son nuestras necesidades de tratamiento para poder empezar desde ahora a investigar y meterlos en este nuevo circuito de autorización de medicamentos. Sin duda, uno de los aspectos más importantes es lo que decía, es la participación de todos los agentes. Todos sabemos, bueno, nosotros como los Estados miembros ya empezamos perdiendo soberanía en este proceso regulador, que es el tener que autorizar los medicamentos entre todos. Nosotros, la verdad, compartir conocimiento es algo que estamos muy acostumbrados, por eso quizá, en principio, pues estamos llevando con cierto, entre comillas, éxito, todo el tema de los IPT, ¿no? Porque estamos acostumbrados a trabajar todos en conjunto, a llegar a acuerdos, a poder valorar las cosas desde distintas perspectivas e intentar que el producto sea lo mejor para todos, ¿no? Entonces, nosotros ahora, como reguladores, pues vemos que necesitamos que desde el principio estén todos los agentes que van a estar implicados. Sin duda, la financiación de medicamentos es fundamental. Ya podemos hacer los reguladores lo que queramos, que como no vayan conociendo estos medicamentos o los beneficios de este medicamento, los reguladores, los que fijan los precios de los medicamentos, al final vamos a tener estos parones tan importantes que tenemos porque ellos no están al tanto de las innovaciones que se están produciendo o de hasta qué punto ese medicamento es un medicamento innovador o no. Y ya les digo que las definiciones son los principales problemas. También las HTAs en España, pues no tenemos mucha tradición en esto. Nosotros a la Agencia Europea, normalmente cuando hay que trabajar, la industria suele llamar a veces alguna de las HTAs que son regionales. Nosotros ya vamos a ir con, en principio, la idea nuestra es el poder, vamos ya como HTA, la Agencia Europea nos reconoce como HTA y bueno, la Agencia también va a participar, esperamos, en estos aspectos, igual que los demás, intentando ayudarnos y coordinarnos todos. Y luego, pues los pacientes, los pacientes, cuando es curioso, como en algunos países en Europa, pues existe la eutanasia, y entonces vemos que los pacientes pueden decidir sobre su vida. He puesto este ejemplo, podría poner otros. Y sin embargo, cuando un paciente quiere, conociendo la situación de un medicamento, quiere asumir ese grado de incertidumbre en el tratamiento, pues no le estamos dejando. Y ellos nos dicen que sí, que quieren, que les dejemos. Que ellos, en el caso de que tengan una situación de vida, pues de riesgo en vida, pues ellos quieren intentar el acceder a los medicamentos antes. Y eso es algo que tenemos que atender, tenemos que oír las voces de ellos y tenemos que ver hasta qué punto se pueden asumir incertidumbres y compartir las incertidumbres entre todos. Nunca hay incertidumbres en seguridad, pero sí que es verdad que tenemos que ir viendo los casos de los pacientes e ir acompasándolos en las necesidades que ellos nos dicen. Quizá pueda parecer muy atrevido, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes cada vez han pasado las distintas etapas. El paternalismo pasó, pasó la época de la información, los tenemos ahora envueltos en nuestras, pero ahora ya quieren ellos tomar con conocimiento sus propias decisiones. Tenemos que estar preparados para ellos y tenemos que poder atender lo que ellos nos dicen. Y luego ya finalmente, insisto, tenemos problemas de definiciones y problemas muy importantes que lo que hacen es que todo esto que les he contado y que para mí está claro, por un lado la Agencia Europea con el Adaptive Licensing trabajando, pero que eso se va a integrar en todo lo que es el gran marco que va a ser el Safety and Timely Access for Medicines to Patients, pues en el STAMP, pero estamos todos trabajando, pero tenemos definiciones que no terminamos de cuadrar. Es que estoy, las leo, estoy en inglés. Necesidades médicas no cubiertas, ventajas terapéuticas mayores, el beneficio potencial, todo esto entre ellas son definiciones que a veces, la innovación desde luego, son definiciones que estamos utilizando, pero que no tienen consistencia entre ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en identificar qué son cada uno de estas, cómo lo, bueno, a qué le llamamos todos, para que le llamemos todos lo mismo. A lo mejor no es la definitiva un óptima, no es, pero bueno, pero es irnos poniendo de acuerdo en de qué manera estamos utilizando estos términos para de esa manera poder ir avanzando entre todos. Yo creo que con la idea que les he dado es la aproximación. Ya ven que ustedes, que les traigo, bueno, la última reunión la hemos tenido hace una semana, acabamos de mandar comentarios como España a la Comisión Europea. Nosotros, afortunadamente, la Agencia Española, saben ustedes que es muy activa, tiene un equipo que son muy insistentes, muy buenos profesionales, pero que les interesa muchísimo todo el ámbito europeo y estamos metidos hasta arriba. Por eso les cuento, les he contado cuáles son las ventajas que yo creo que podemos tener y también cuáles son los problemas, las dudas y, sobre todo, de qué manera tenemos que, me preocupa muchísimo, de qué manera los que conocemos el medio de la regulación, la industria y, bueno, los que somos responsables sanitarios, podemos ir introduciendo esta idea sin que se diga los medicamentos a partir de ahora ya no tienen seguridad, que eso es lo que a mí personalmente me preocupa. Por lo tanto, debemos de trabajar mucho en cómo comunicar todas estas nuevas posibilidades que, como les digo, todavía están en discusión y en experiencias piloto muchas de ellas. Muchas gracias y quedo a disposición de todos para las preguntas. Muchas gracias, Belén.